Como Centro Académico de Salud de Alta Complejidad, dedicado a la asistencia a la formación de personas y la investigación biomédica, la Clínica de la Universidad de La Sabana tomó la decisión de seguir su objetivo estratégico del servicio y la calidad del trabajo bien hecho. Esto en los últimos años ha logrado que trabajemos en el proceso de acreditación del Sistema Único de Calidad en Colombia. Y CONTEC nos ha otorgado esa posibilidad de estar entre las mejores clínicas y hospitales del país, cumpliendo entonces todo lo referente con la humanización, la seguridad del paciente, la gestión del riesgo y todo lo que tiene que ver con la gestión de la tecnología. En este momento, la Clínica de la Sabana y su grupo de familias ha logrado entonces mostrar que sí se puede ser primero los mejores para ser entonces los primeros. Otro de los estándares que tuvimos que trabajar para lograr la acreditación en salud fue rehabilitación. Rehabilitación hoy en día es parte de la visión de la Clínica de la Universidad de la Sabana. Donde se respeta al paciente desde su situación de discapacidad y donde con el apoyo terapéutico de diferentes profesionales y el apoyo académico del posgrado de Medicina Física y Rehabilitación, el programa de fisioterapia, hemos logrado tener un centro de referencia en la región y en América Latina. En los ejes de la acreditación en salud tuvimos que trabajar algo importante que es la humanización. Esa política de humanización declarada como esa disposición de vernos reflejados en el otro, en el marco de los valores y las virtudes institucionales. Nos ha permitido entonces trabajar en todo lo referente al respeto de la vida. Esperamos al estar en los mejores hospitales de Colombia en los próximos años ser un referente en el concepto de la humanización y del servicio y de esa manera defender la dignidad trascendente de la persona humana. La Clínica Universidad de La Sabana viene también trabajando en el modelo de hospital universitario, para la cual hemos venido desarrollando el concepto del campus biomédico de la Universidad de La Sabana, donde queremos integrar la investigación, la asistencia, la docencia y la investigación traslacional. En estos laboratorios de investigación, en el corazón de la clínica universitaria, queremos lograr la realidad y la verdadera proyección social para construir país y ser en el futuro un clúster de investigación en la región y en el entorno de América Latina. A través de la acreditación en calidad, estamos obligados a servir a nuestros pacientes. Y así como su inspirador nos hablaba que para servir, servir, estamos logrando que nuestros colaboradores lo transmitan a nuestros pacientes, a través de la seguridad del paciente, a través de la humanización especialmente. Por eso creemos que este primer paso, estando en las mejores clínicas y hospitales de Colombia, será una muestra de lo que el futuro espera para este proyecto de salud en la construcción de país en los próximos años en Colombia.